Buenas tardes queridos amigos del canal Bushcraft Mexinapa, el día de hoy vamos a hablarles, vamos a hacer el unboxing de dos nuevas piecitas que me llegaron de la marca Gerber que es una pequeña multi herramienta y una navaja multiusos, las dos de la familia Gerber, es una multi herramienta modelo KURT y una Edge Clip Folding de Gerber, las dos, vamos a darle el unboxing a ver cómo están, son unas piecitas que hace un día nos llegaron, no juntas pero pues aprovechamos para hacer ese unboxing juntas, con mucho cuidadito que no lo vayamos a cortar, siempre lo he dicho un descuido y con el filo de estos cuchillos nos rebanamos el dedito son diferentes herramientas que compramos en diferentes tiendas esta primera que estamos abriendo la agarramos en el Walmart estaba a muy buen precio, la tenían en oferta y realmente pues no creo ocuparla mucho pero pues la oferta no la quisimos dejarla ir, hemos visto la misma navajita en otras páginas en internet al doble del precio, mejor no sé si sea por el color eso sí las vimos en negras, en verdes, en azules, quizá una doble del precio y esta anaranjadita la vimos en el Walmart y estamos en un grupo de EDC de México donde le están echando pues mucha carrilla, mucha carrillita a todo lo que es Trooper y viene en ese color y cuando vemos en ese color pues la agarramos, solo para aprovechar un poquito la carrilla y el color, es el mismo color que usa Gerber aquí en Estados Unidos para todos sus anuncios, de hecho es el mismo color todo lo que es Gerber, ya ha ido cambiando los colores, como podemos ver ya la destapamos, como Gerber se acostumbra verdad, un clip para la bolsa bastante fuerte, es completamente en plástico duro lo que es la cacha, no es un plástico suave, no es G10, no es mi carta nada, es únicamente un plástico duro y tiene buen agarre sí por el tipo de dibujo que tiene, está como saltado, se va a hacer que no se te resbale, es una navaja para la oficina, como nosotros lo conocemos como cutter, mucha gente conoce como cutter cuando llevo dibujo técnico, es para la oficina para abrir, perdón para abrir cajas, liner lock, pequeña, como la ven, para abrir una mano, igual se puede abrir una mano, se le pueden cambiar los filos, tiene aquí el seguro para cambiar los filos, rápido como ven, únicamente un botoncito hacia abajo y se cambia, son los filos estándar que se venden para esas navajas de corte, aquí no hay ningún problema con encontrarlas, realmente no tienen que ser marca guerra ni nada, son las estándar o las universales, como le quieran decir, apretamos el botoncito, que es el seguro para cambiarlas, miren que fácil se cambia, ok, ya está, un buen agarre, liner lock, su clip bastante fuerte, Gerber tenía que, pues no dejarnos tan mal, verdad, esto pues es el segurito que siempre viene de fábrica, para que no se vea a cortar cuando uno, cuando está quitándolo del estuche, pero ya después de eso, pues no es necesario ponérselo, no sé si con todo y esto pueda estar en el estuche, perdón, este cerrarse, ya me perdí como viene, de todos modos no es necesario, al momento de guardarla, ya no hay nada, ok, que tal, como la ven, un tornillo, dos tornillos y el tornillo donde viene el clip, bastante grande, fuerte, y bueno, pues ahí está, la multifuncional de Gerber para los godines, para llevar a la oficina, pues una navaja multifuncional bonita, de buena marca, y pues para los godines ahí está, una buena compra, que les parece, esta navajita nos salió en 7 dolaritos aquí, la verdad se ve bastante bien, vamos a ocuparla para abrir la siguiente, vamos a guardar nada más, este, para que no se esté estorbando aquí, cuchillito igual Gerber, para salir a, chulado, después hablaremos de este igual, ya te hemos hecho un video, este, la montaña, muy buen cuchillito, vamos a seguir con lo que tenemos aquí, la segunda pisecita, es la Gerber Curve, pequeñita, vamos a abrirla, a ver si funciona, despacito, para no cortarnos y no dañar la pintura, o algo de, de la navaja, eso es todo porque tiene muchísimo film, miren nada más, que chulada, la Gerber Curve, es una multi herramienta, con seis diferentes funciones, entre ellas pues, el clip, aquí mismo en el clip, tiene un abre botellas, a ver si logran verlo, déjame hacerlo un poquito más, el abre botellas, el clip, tiene seguro para las herramientas, vamos a ir abriendo y van a ver, la principal que es el filo, ya se instaló el, el segurito, ya no se cierra, a menos que empujemos el seguro y la cerramos, vamos a ver, cerrado hacia acá, abierto, jalamos nada más y cerramos, no se cierra, aquí está el segurito, jalamos y se cierra, bastante bien, el filo, nosotros lo vamos a checar y vamos a sacar todas las herramientas que tiene, desarmador plano, desarmador de cruz, igual el mismo desarmador de cruz, tiene una pequeña lima y otro desarmador plano delgadito, vamos a cerrarlas, para ir mostrándolas una por una, tiene para meter aquí la uñita y sacarlas, si se logra ver, desarmador plano delgado, pequeña, igual todas, todas funcionan con el seguro, jalamos hacia nosotros, hacia atrás, ahí está el seguro, desarmador de cruz, a ambos lados tiene lima, y finalmente el desarmador plano más grande, son las seis herramientas que tiene esta curve, todas con seguro, quitamos seguro, y claro, el clevo mosquetón, aquí está, curve, curve, gerber, curve, y nada más, la miniatura, y es lo nuevo, para agregar al EDC, o para el uso diario, son las nuevas dos que nos llegaron, las nuevas gerber, pues un saludo, espero les haya gustado el video, y vemos en el que sigue, que tal, como las ven, la multiherramienta más pequeña de gerber, muy útil igual, la veo muy útil, y en la hoja multifuncional, que no hay ningún problema con el filo, porque son intercambiables, rápido como lo vieron, forma de cambiar muy rápida, muy bonito, me gustó el color, me gustó que trae el clip, y bastante fuerte, y nos vemos la próxima, acuérdense, somos Bushcraft Mexinapa, nos vemos la próxima, adiós. Música Música